¿Quieres tener el swag y ser parte del movimiento Mamber? Ya tienes disponible en Football Emotion nuestra nueva camiseta y sudadera. Podrás personalizarla y llevar el número de tu Mamber preferido, porque Mambers somos todos. ¿Qué tal Mambers? Bueno, aún invictos desde la derrota contra el Chiringuito, la primera jornada de la segunda vuelta. Ocho victorias y un empate. Nada más. Vamos a intentar seguir. Lo hacemos. Cope, los de arriba. Ya miramos a los de arriba. In the sky. Count me out. Nosotros vamos bien, pero el rival es duro, o sea que, bueno, buen partidito, ¿no? Me doy cuenta que habéis cambiado todo en la equipación y ya lleváis medias negras. Menos todos. Ah, son blancas. Ah, era mi alcance. Yo, tío, yo siempre he visto a más gente con negras y siempre son blancas. Después de este quedan tres partidos. Vamos a intentar llegar invictos hasta el final de la Liga. Solo hemos perdido un partido en la vuelta. Que se mantenga así. Venga, vamos. Que me miras a mí. Que me miras. Que me miras. Porque ahí debes meterlos. Yo quiero ganar siempre. Venga, pues vamos, vamos. Ya lo sabéis, ¿eh? Venga, eh. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos! ¡Hola, hola! Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Liga de Medios. Este partido corresponde a la jornada vigésimo tercera. Y mi adversario para este duelo es Cadena Cope, que se sitúa por delante en la clasificación. Así que partido exigente para los pupilos de Siro López. Los hombres de negro hoy contarán con Rubén de la Red, que es la gran novedad en el elenco negro. Además, será el hombre más adelantado. Le acompañan en el centro del campo Golden Arroita y Stephen. En esta ocasión Arroita será el eje del juego de Mambo. En la zaga encontramos, naturalmente, a Nacho Manu y el cancerbero Spolo, que se está sentando en la portería de los hombres de negro. Vamos al fútbol. Vamos al juego porque Mambo quiere seguir sumando puntos y escalando posiciones. Se pone a rodar la bola. Polo, que juega con Manu, que levanta la cabeza, que se anima con ese cambio de orientación, que es buenísimo, que la pincha Stephen. Se marcha de un primero. Se marcha de un segundo. Consigue golpear. Tapo no, Álvarez. El portero de Cadena Cope, que logró detener esa ofensiva del 20 por el sector diestro. Era imparable. Se plantó en la cocina de Cadena Cope. Saque de esquina. Vuelve a la carga. El combinado de los Mambers. La filtra Manu para Arroita, que la sirve en el corazón de la área. La toca de la red. Aparece Stephen y gol. Gol, 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 gol. Se adelanta Mambo Fútbol Club. Nada más. Arrancar el encuentro con una gran jugada coral y combinativa. Aquí finalizó el vuelo de Stephen, que apareció nuevamente por el sector diestro para ponerle el lacito a esa gran conexión de pases que propusieron los hombres de Mambo. Intervino Arroita, gol de Manu, de la red. Y por supuesto Stephen, que pone el 1-0. Se adelanta Mambo Fútbol Club. Quiere responder inmediatamente el cuadro radiofónico, que recupera la pelota en el centro del campo. Se anima con ese chute. El remate. Se marcha arriba por encima del marco de Polo. Quería... Cadena Coppe inmediatamente. Devolver el empate luminoso. Que para donde Álvarez. Para detener ese tiro a Manu. Recoge la pelota Stephen, que ha sido en la frontal. Quería devolverla a la zona de Castillo Golden. Y sale ya jugando. Cadena Coppe. Turno para Mambo Fútbol Club. La pone en juego Manu con una tranquilidad pasmosa. Jugando con Arroita, que viene a recibir. Que descarga nuevamente hacia la derecha para que vuelva al ataque. Y Stephen, que la sirve en la frontal. Conecta con de la red. Hacia la izquierda para Golden. Que es el encargado de terminar esa nueva jugada de los Mambers. Le están cogiendo el gusto a esto de tocar, de mover la bola con eficacia y rapidez sobre el césped. Lo están demostrando con varias jugadas asociativas. Turno para Coppe. Que busca en largo, en largo. A sus compañeros más adelantados. Ahí está. Prefiere bajar la pelota. Jugar desde atrás. En el centro del campo. Intenta asociarse el equipo radiofónico. Que vuelve a poner la pelota en la línea defensiva. Para que ahí está. Arme el ataque. Lo hace la aventura. Es solitario por el sector directo. La tiene Ferranda. Ahí está el golpeo. Obliga a Apolo a intervenir. Que resolvió con seguridad ese lanzamiento lateral que propuso el futbolista de Coppe. Saque de banda a favor del elenco blanco que quiere igualar la contienda. Dice a su compañero. Trae. Ya saco yo. Y lo va a intentar desde el saque de banda. Ahí está el saque potente hacia el segundo. El remate a la media vuelta. Era Adrián Gil el que quiso poner a prueba a Apolo. Y este resolvió con esa parada. Con las rodillas. Logró despejar la pelota. 1-0 por el momento. Cuidado el ataque. Rubén de la red por el sector diestro. Se la pone en bandeja. ¡Golden! ¡No me lo puedo creer! Quería finalizar con la escuela. Le salió rana ese taconazo. Por lo tanto la portería no fue entre palos. Y se mantiene el 1-0. Cuidado porque la recupera nuevamente Rubén de la red. Peleando contra todos. Encarando. Recorta. Se marcha de uno. Se marcha entre dos. Se marcha un tercero. Jugada maladoniana. Lo que intentaba. Madre mía. Rubén de la red. Quiso poner de manifiesto toda la clase. Toda la calidad. Que atesoran sus botas. Por el momento. 1-0 lo intenta. Cope a base de pases. Despejaba. Manu que logró devorrer la pelota. Campo contrario. Pero insiste. El cuadro radiofónico por el sector izquierdo. Ahí está la filtra. Corazón del área. Golpea. Gol. Gol. Igual. Igual a la contienda. Cadena. Cope. Marca Fernando. Hakuoto. Con ese remate. Dis del corazón del área. Como se la acomoda. Con la diestra. Finaliza. Con ese zurdazo cruzado. Para complicar la vida. Polo. Pone el 1-1. El control de juego lo están teniendo ellos entero. La suerte es que hemos metido un gol ahí en los primeros minutos. Pero. Pero tenemos que espabilar tío. Porque el juego que estamos haciendo no. Es que no es para ganar el partido. A partir del descanso hay que cambiar. Desde ya. Con este gol. Nos vamos al descanso. Cope. Y está aprovechando las pocas oportunidades que tiene. Tienes que aguantar. No puedes ir por donde tenías. Ya, ya. Si es que justo he arrancado. He arrancado dos segundos antes. Cuatro pases. Ellos no defienden como un bloque. Ellos pierden mucho la posición. Hay que estar con el juego con los pases. Porque es verdad que es gente que presiona. Que ya se hace el amago de que no está yendo fuerte. Y luego van a cortar lineas. Pasa. Yo perdió varios. Hay que meterla tío. Hay que meterla ya. Hay que meterla. La clave es. Si no nos podemos adelantarnos para adelante. Déjale ahí. Y el primer toque. Ya viene en medio centro. Si le cerramos. Si el tío que no se da la vuelta. Sobre todo tío. Vamos a ver si le podemos enviar más balones a la de la red. Si el problema es que los balones que robamos. Que no juguemos para adelante. Vamos a oxigenar. Porque ellos están siempre muy arriba. Si vemos que es una jugada que está muy arriba. Le hago un demarque hacia atrás. Y que ellos se metan. Y que haya ahí una isla. Y vamos a jugar con la pelota. Hacer paredes. Porque si no estamos corriendo y nos estamos cansando muchísimo. Si es que el gol ha sido eso. No ha habido perisas. Venga va chavales eh. Vamos a jugar bien. Estamos escuchando eh. Vamos a cambiar. 4-4-2. Tras el descanso se reanuda el partido. Y el marcador señala. Indica. 1-1. En la primera parte Mambo ha tenido más ocasiones y claras que cope. Pero el equipo radiofónico ha sido más eficaz. Veremos cuáles son los ajustes que han realizado los Mambers para recuperar la ventaja. Por el momento. Tabla sin el tentador. 1-1. Ya juega nuevamente Mambo. Ha quedado en Rubén de la red. La tiene Pedro Angotilla. Gol, 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 gol. Que golazo de Pedro Villegas. Que pone el 2-1. Con ese remate la media vuelta. Menudo Bo León. Esto no es un déjà vu. Ya lo hemos visto en algún que otro partido. Esta conexión entre Rubén de la red y Pedro Villegas. Golazo de auténtico killer. Sale la jugada de la red Villegas. Y Mambo atesora un gol de ventaja con esta gran intervención de Pedro. Que realizó un gran remate para poner el 2-1. Insiste Golden contra el mundo. Juega con la ayuda de Pedro. Que la sirve la frontal la tiene de la red. Que lo intentaba con ese remate con el exterior. Pero apareció Álvarez para detener la pelota en la línea de gol. Recupera a Roita. Que quiere armar la ofensiva por el sector diestro. El golpeo de a Roita. Termina impactando. Y Fernández. Salió para taponar ese lanzamiento del once. ¡Gol! 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 ¡Arvin! ¡Aarvin! ¡Gol! 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 El cuadro radiofónico que firma el 2-2. Lo hace Adrián Gil. Que bien recibió de espaldas a la portería ese saque lateral de Fernando. Y luego se giró con agilidad, con rapidez para engatillar. Saque de esquina. La pone en juego Rubén de la Red. Aparece Manu. Gol, 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 gol. Vuelve a materializar Manu. Que está muy participativo en el ataque de los Mambers. Vuelve a dominar en el marcador Mambo Fútbol Club. Que recupera la ventaja. Que buen promedio de Manu. Si no me fallan los cálculos. Cuatro goles en cuatro partidos. Así que le está cogiendo el gusto Manu a esto de sumarse al ataque. Aprovecha ese caramelito de Rubén de la Red en el primer palo. Para aparecer en carrera. Y poner el 3-2. Juega Cope. Tocando por el sector izquierdo. Ahí está. La tiene Adrián Gil. Que prefiere conectar hacia el centro. Jugando con Fernández. Este descarga para Jiménez. En el sector diestro. Cuidado. Ahí está. La tiene. Y le 24. Que busca la manera de filtrar la pelota. La recupera. Intercepta el cuero. Golden. Que quiere salir en solitario. Y aparece Gómez. Que lo consigue prolongar con la espuela. Para conectar nuevamente con Fernández. Que avanza. Tira la pared con su compañero. A ver qué propone. Quiere devolvérsela. Lo consigue. Aparece Polo para taponar. Y mantener a los de Mambo. Para mantener ese 3-2. Cuidado. Puede haber. Una segunda oportunidad. El pase es bueno. Tiene que intervenir nuevamente Golden. Para expulsar el peligro. Con ese zapatazo. Insiste otra vez. El elenco radiofónico. Que busca igualar la contienda. Lo hace tocando Gómez. Hacia posiciones centrales. Escalando también hacia la derecha. Tocando. Tocando. El equipo de Cope. Cuidado. Porque parece que Adrián Gil recibió falta. En el área. Por lo tanto. Habrá penalti. Ha sido indicado el árbitro. Mambo se encomienda a los guantes de Polo. Cadena Cope. A las botas. De Adrián Gil. Va a efectuar el tiro el 12. Ahí está el disparo de Adrián. Y gol. Transforma la oportunidad desde el punto fatídico. Adrián Gil. Que iguala el partido. En los últimos compases. Del enfrentamiento. Adrián Gil. Que ha sido por el momento bigolador en este duelo. Firma dos chicharros. Este segundo desde el punto de penalti. Pone el 3 a 3. Cuando queda ya muy poquito. De este duelo. Va a finalizar. Y el partido de esta. La pelea por el esférico. Se la lleva a Stephen. Que sacará de banda. La pondrá en juego el 20. Ahí está jugando con Rubén de la red. Que bien la baja. Quería prolongar para que avanzara a Stephen. Y el colegiado va a señalar. En breves instantes. La conclusión del duelo. Va a pitar el final. Así que efectivamente. El choque. Si salda con tablas. Mambo Fútbol Club propuso y dispuso. De muchas más ocasiones. Y oportunidades que el equipo radiofónico. Pero COPE materializó. Las poquitas oportunidades que tuvo. Los Mambers. Por su parte. Continúan con su racha de imbatibilidad. De 10 partidos consecutivos. Desde la llegada de Siro López. La mejoría. Ha sido increíble. Y en estos momentos. Ocupa la séptima plaza. Veremos que les depara a los Mambers. En el próximo duelo. Nos vemos. Adiós. Increíble. Es increíble el gol. O sea, lo ha visto todo el mundo. Lo peor es que el hábitat saque de puerta. ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Siempre lo mismo aquí o qué, tío? ¿Siempre salgo? ¿Siempre salgo? Esa es la típica. Llego antes y cuando voy a llegar me hace así. ¿Qué aguas? Me meto. ¿Cómo nos han robado el gol, tío? Ha sido un partido bonito. Ha sido muy bonito. Y hay mucho desgaste físico. Pero, tío, pelear tanto para que nos acaben robando, tío, no es normal. Que se hubiera tenido un cambio más. ¿Cómo quita como tres segundos después? ¿Pero por qué grita? ¿Por qué grita? Te juro que hay dos cosas. Primero me hace falta clarísima. Mete un codazo y segundo llegó el balón. Si el balón se va afuera no pita penalti. Pero como el balón se viene en juego, ha habido ahí como una especie de silencio aquí de que tal. Y ha habido. Pero si está el portero admitido, tío. O sea, el gol, tío. ¿Cómo no vas a pitar gol, tío? Si es que se ve como el portero se mete dentro de la portería, le da el balón. O sea, ¿en qué quedamos, tío? Es que este es el árbitro de poste. Cuando me jodí el tobillo, puse un story y luego se quejaron algunos árbitros. Y ya el partido me ha dicho, pon un story ahora, no sé qué. ¿El árbitro te ha dicho eso que ves? Sí que son nuestras líneas. ¡No los gopars! ¡No los gopars! Hay que hablar con la organización y metemos el VAR, tío. No, no, no. El VAR, claro. Hay partidos donde el árbitro decide en tu contra. Pero nos quedamos con el buen fútbol. Yo creo que la semana que viene nos resaltimos, ¿no? La coletilla. Recordad suscribiros, darle like. Exactamente. Dale like. La camiseta de los mamers. Yo solamente voy a hacer esto. Libertad. Que nos recuerdo esto desde el partido contra el Chiringa. ¡Suscríbete al canal!